¿Necesitas orientación para preparar tu FIP? ¿Intentaste prepararlo solo y te fue mal? ¿Te da miedo dar un oral frente a un tribunal? El curso de FILAT para preparar el FIP te ayudará a probar. Soy María Clara Barbero, abogada provisionalista, especialista en Derecho Laboral y el Derecho Procesal. Voy a ser su profe. Soy egresada del asilo 21 y también sé lo que es rendir F1 y F2 de abogacía. El curso de FILAT para el FIP incluye clases grabadas de todas las materias, material descargable, clases en vivo todas las semanas, casos prácticos resueltos, consultas por WhatsApp, curso de oratoria, tips, consejos y mucho más. Nuestros cursos están diseñados según el programa específico de estudio de FIP, haciendo hincapié en los temas que más se toman en el examen. Todo lo que necesitas para probar. Tendrás el material 24-7 en una plataforma innovadora para estudiar, cuando quieras, desde la comodidad de tu casa y a tu propio renda. En FILAT ya llevamos preparados a más de 3.000 estudiantes. No pierdas tiempo, súmate vos también.